Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Perla. Quiero darle las gracias a todos mis seguidores que están apoyando mi canal. Espero que estén bien todos. Este video se va a tratar de los regalos que me hicieron mis seguidoras que vinieron a visitarme. Que fue Elsie, que vino el día de ayer. Y Pulguita Azul, que vino el día de hoy. Y que estoy un poco, estoy contenta, pero también estoy triste. Me siento como bendecida por Dios de tantas cosas que me ha dado. Que nunca me imaginaba conocer gente tan bonita que esté alrededor de mí, en mi canal. Tan buenas vibras. Platiqué con ellas como si ya las hubiera conocido desde hace mucho tiempo. Será porque lo de las plantas nos une a todas. Y aquí les quiero presentar mis regalos que me regalaron. Gracias muchachas, en serio. Muchas gracias por su bonita amistad. Ser tan sinceras conmigo. Me dio mucho gusto abrirles las puertas de mi casa. El día que quieran volver, aquí las espero. Y sí, estoy triste porque digo, ay Dios mío. Gente que ni te conoce, que no es nada tuyo y se portan de una manera tan bonita. Que gracias a Dios, pues están aquí en mi canal. Y a las que no me pueden venir a visitar, también Dios las bendiga. Y gracias por su apoyo. Miren, esta me la regaló Norma, pulguita azul. Yo nunca había tenido una orquídea. Es mi primera orquídea. Ojalá y que no la mate. Yo nunca había tenido ninguna orquídea. Miren su color, que hermoso. Gracias Norma. Porque yo nunca había tenido una orquídea. Dios te bendiga siempre a ti y a tu hermosa hija que está tan hermosa. Y a toda tu familia, a tu esposo. Que Dios los siga bendiciendo por apoyarte en comprar plantas también. Porque pues nosotros como no trabajamos, pues gracias a ellos que trabajan podemos disfrutar de estas plantas. Mil gracias para ti, para tu esposo. Dios los bendiga y que nunca les falte el trabajo. Esta me la trajo Elsie ayer. Miren. Que hermosa. Este yo ya lo tengo, pero este color con esta jarrita me encantó. Ayer ya no pude, le di las gracias, pero no, no como yo quisiera. Porque pues ya ven que nos fuimos de vagas. Miren, este también me lo regaló Elsie ayer. Gracias Elsie. Dios te bendiga siempre. Y también a ti que nunca te falte el trabajo para que sigas compartiendo cosas con, con todas nosotros. No, no más conmigo, que sea con todas. Y ahorita voy a hacer unos trasplantes, pero sí quería darle las gracias a las chicas que vinieron a visitarme. Que ayer vino Elsie y hoy vino Norma. No grabé video con Norma. Me hubiera gustado. Pero ella dice que es un poco tímida. Pero estuve platicando con ella como si ya la conociera de hace tiempo. Y pues no, yo nunca la había mirado. Y gracias porque me regaló mi, mi orquídea, que yo nunca había tenido orquídeas en mi jardín. Miren, voy a trasplantar en estas jarritas que ya, tazas, las compré ayer. Les hice un orificio pequeño, no tan profundo. Para que, para que no se les salga la tierra. Porque sí, a veces sí ya con el tiempo se les sale la tierra y ya no es lo mismo. Aquí voy a poner unos espejitos que corté ahorita. Bueno, ahorita no hace rato. Miren, voy a tener el par. A mí siempre me gusta comprar dos y hay de a dos del mismo. Para que así mismo se vean bonitos. Uno por cada lado. Y en serio que estoy bien agradecida con las muchachas que me vinieron a visitar. Cociné pozole para Norma, pero ya no se pudo quedar por sus cosas. Pues todos tenemos cosas que hacer, ¿verdad? No nomás, no nomás las plantas. Tenemos nuestra casa, miren. Tenemos nuestra casa que atender y pues ella decidió irse porque pues ya tenía que irse. No es que decidió, ya tenía que irse. Y se fue. Pero sí, sí me puse, miren. Sí me puse un poco triste porque dije, ay, gracias a Dios que existen personas tan buenas. A este no le he hecho orificio. Dije yo, gracias a Dios que existen personas tan buenas que sin conocerte vienen y te visitan y todavía te traen tu regalo. No estoy contenta tanto por lo material, sino por tomarse su tiempo y venirme a visitar, contar experiencias que tenemos nosotros como aquí del grupo, que una planta por aquí, que otra planta por allá. Mira, eso es bien bonito porque, miren, este es un espejito que le voy a meter aquí, ya que aquí se ve bien llenito, va a estar bien bonito, miren. Le quiero buscar su lado. Esta plantita la corté desde ayer y todavía está bien bonita, miren. Esta es la jarrita que les conté que iba la Goodway, iba la Goodway y no la compraba. Estaba esperando, estaba esperando que, miren, aquí ya también voy a transplantar. Ya le hice un orificio muy, no se lo hice por completo. Como ven, ay, no se vayan a aburrir con tanto video, eh. Y yo no voy a decir, ay, mira esta, con tanto video, me puse esta blusa porque los zancudos no quiero que me piquen. Ya saben que yo les tengo miedo a los zancudos, miren. Me voy a poner cinesio de los delfines, miren que todavía aquí tengo un buen, todavía me quedan. Me voy a poner cinesio de los delfines, miren que quiero, miren, con raíz. Sí, no se me vayan a aburrir con tanto video. Gracias a todos los que apoyan mi canal. Y a los que no, pues los invito a que lo hagan. No crean que, no sé qué me pasa, pero me siento como triste. Por eso es que me refugio en los videos, porque, no sé, no. Tantas cosas que uno quisiera contar, que no puede contar. Aunque quisieras contar, no puedes, pero algún día. Algún día les vamos a contar lo que no podemos contar. Y hoy que me fui a la tienda, dejé a Jonás que cuidara las plantas, porque tenía que ir a... a comprar gas y le dije que se quedara a cuidar las gallinas. ¿Y qué creen? Se acabaron de comer la pálida. La dejaron... La dejaron toda... Este como ven se cuelga. Lo voy a colgar, ya que esté bien... Estoy sudando. Que mi esposo me ayude a colgarlo, porque... Necesito abrir orificios y este... Y pues él es el experto en eso, yo no. Él es el experto. Y les digo que en la noche... En la noche no puedo dormir. Estoy sudando, no sé qué me pasa. Siempre me pongo... Me pongo a sudar y no puedo dormir. Me da miedo que se llegue la noche. No sé qué está pasando conmigo, pero... Ojalá y que no sea nada malo. Siempre... Siempre me encomiendo a Dios, pero... Como que hoy ando sentimental. Estoy contenta... Porque las chicas... Me vinieron a visitar. Estoy contenta porque las chicas me vinieron a visitar. Pero sí... Como que me siento... Triste... Apagada... No sé cómo me siento, pero... Ojalá y que todo esto pase también. A veces tienes amistades que... Que quisieras ayudarlas, Pero... Pues no puedes... Por una o por otra cosa. Pero... No sé... Hoy me ando... Hoy ando sentimental. Hoy ando sentimental. Hoy... Le doy gracias a Dios que tengo vida. Que tengo mi familia, mi esposo, mis hijos a mi lado. Y bien bonitas amistades. Entonces... Pero sí, hoy me siento como... Como triste. ¿Será por qué? Les digo, estuve platicando con... Con Pulguita Azul. Y... Ah, estuvimos plática y plática y plática. Que se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y ya no supimos. Ya ella se tenía que ir. Y la entiendo, porque pues ella tiene su familia... Que atender, sus hijos, su esposo. Y... Y... Pero... Gracias, Norma, por venirme a visitar a... A compartir... La linda orquídea. Mira. La linda orquídea contigo. A Dios te bendiga. Como lo digo, te lo vuelvo a decir. A ti y a tu esposo por... A él por apoyarte en tu... En tu locura. Porque los que... Los que no están en este mundo del jardín... Nos dicen que creo que estamos locos. Ay, no. Ya. Son muchas plantas. Oh, no. Nosotros quisiéramos más. Miren esta pequeña. Le voy a poner una jabotia. Ya saben que yo ando vuelta ahorita... Loca con las jabotias. No sé por qué. Me encantan. Esta tiene la raíz. Se la voy a quitar. Miren. Miren. A veces hay gente que te quiere bajar el ánimo. Pero no lo dejen que lo hagan. No dejen que lo hagan. Porque esta gente... Pues no sé si será. No sé qué les pasará. Pero... Hay personas que... Que no están contentas. Y no te quieren ver contenta. So que no de... No permitan... No permitan que les... Apaguen su ánimo. A nadie. A ninguna. Dios está primero y después los demás. Como ven. Y les cuento que ya voy a empezar a hacer los... Arreglos para la quinceañera de mi hija. Es algo complicado. Si alguien me quiere venir a ayudar. Bienvenida. Porque si voy a hacer... Voy a hacer como... Como treinta. Porque van a ser treinta mesas. Y creo que voy a hacer más de treinta. Y también tengo que... Hacer el cojín. Como ven llevan un cojín. Las copas. Ay Dios mío. Nomás de pensar ya... Ya me cansé. Si. Nomás ya de pensar ya dije... Pero pues yo fui la que... Quería. Dice mi esposo. Tu fuiste la que quieres. Pero no. Pues mi hija es la que quiere. Y pues yo la tengo que apoyar. Pues quien más sino yo. Y él. Su padre. Miren. Se acuerdan que este tenía unos... Unas plantitas de... De mentiras artificiales. Miren. Aquí ahorita estos son esquejes. Pero ya después van a estar bien, bien hermosos. Me los imagino ya. Y... Aquí. En esta queen. Me voy a poner otra. Bien hermosa. Qué rico llega al aire. Gracias a Dios que estamos vivos. Siempre yo le doy gracias a Dios por eso. No se cansen de... A ver quién va a ser la próxima que me viene a visitar. ¡Auch! Ya le arranqué una hojita. Miren. Hoy señor. Ya se la arranqué. Sí, a ver quién va a ser la próxima que se quiere venir a animar a dar una aventura conmigo. Una platicada. Porque sí, platicamos y platicamos que les digo que se nos fue el tiempo. Yo me puse a cocinar, como no iba a ir a la calle, me puse a cocinar para ella, pero pues no se dio el tiempo. Yo estaba esperando que mi hija me abriera los botes de maíz, que yo no... Sí puedo, la verdad. Pero yo quería que mi hija lo hiciera, pero yo quería que mi hija lo hiciera para pues no desatender a Norma, porque pues ella venía de visita. Ella venía de visita y todavía que la dejara sola, miren. Esta está como... Esta nunca la había mirado. Nunca la había mirado. Es la primera vez que la miro. So que decidí, decidí, decidí comprarla. Dije, me gustó y dije, bueno, me la voy a comprar. Ahorita voy a... ¿Se acuerdan de la jaula? Ahorita la voy a plantar. La jaula. ¿Se acuerdan de la jaula? Ahorita encontré un... ¿Cómo se llama? Un... Un trastecito. Yo estaba buscando fibra de coco, pero me la van a creer que no hay. No hay. A mi alrededor no he encontrado ni en Home Depot, ni en Lowe's, ni en el dólar. No hay. So que... Eso... Dije, bueno, pues no hay. Voy a tener que... Voy a tener que... Que buscar otra idea. Y encontré algo... ¡Auch! Se le cae algo y parece que si me doliera a mí también. Me dice, mi hija, mami, creo que quieren más las plantas que a nosotros. Le digo, hija, pues... Como no las vamos a cuidar, ellas no tienen quien las cuide. Miren. Miren qué bonita. A mí me gusta. A mí me gusta. Todo esto... Estas cositas así me gustan. Me gusta ponerlas así, que serían bien bonitas. ¿Dónde dejé la... El vasito? Oh, aquí está. Miren. Ya lo pinté. Era color de rosa, ya lo pinté. Y aquí... La voy a meter. Miren. Espero que me salga como yo lo quiero. Miren. Espero que me salga como yo lo quiero. Bien. Así lo voy a meter. Wow. Sí. Uy. Una. Wow. Sí. Así lo voy a meter. Miren. Cómo se ve. Pues a lo mejor no se va a ver muy mono, pero... Pero a mí me gusta. Le voy a poner... Las dos plantas que me mandó Jessica. La... La... ¿Cómo se llama? La... La... Se leció... Sandía Y el collar de rubí Los voy a poner aquí Y voy a tener dos plantas de mi amiga aquí juntos Al principio pensé que no se me iban a lograr. Mande papi. No, ya me dejo. Conas. ¿Dónde están las gallinas? Oh, ok. Ahí déjalas. Con las... Anda cuidando las gallinas. Ah, ya pusieron huevo. Todas. Ay, son dos. Son dos gallinas. Y yo digo que todas. ¡Guau! Miren. ¡Ay, Dios! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Miren. Tengo hasta miedo a lastimarla. Gracias, amiga. Porque aquí nunca hubiera encontrado algo así. Aquí no hay. Bueno, yo nunca he visto. Yo nunca he visto de este cenecio aquí en Florida. Tal vez alguien tenga, no sé. Pero yo nunca había podido encontrar algo así aquí. Gracias, amiga, por mandármela. También gracias a tu esposo que te apoya. Me quedé esperando la entrevista que te iba a hacer. Dije, ¡ah! Me acordé de mi marido. Un saludo, viejito. ¿Hasta dónde andes? Anda trabajando. Tiene que trabajar. Pues, ¿quién más? ¿Quién más va a mantener la casa más que él? Ok. No se me vayan a aburrir con tanto video. Digo, ¡ay! No se vayan a aburrir. ¿Qué tal? Y que ya están bien aburridos. Ok. No le voy a poner el cenecio banano. Entonces, le voy a poner esto. Voy a ver qué tal funciona esto aquí. Así. Así. Así quedó, miren. Miren. ¿Qué les parece? Ahorita nomás se los estoy enseñando para que lo vean. Pero como saben, ya voy a hacer el tour. Creo que ya me esperé mucho. Ya les voy a hacer el tour. Y bien pronto, lo más pronto que se lo imaginan, lo voy a hacer ya, 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 ya. Ya también yo quiero que vean mi jardín. Mi jardín. Ya también quiero yo que vean mi jardín terminado porque, pues en sí, nunca se va a terminar. Siempre vas a querer una cosa, otra cosa y ahí vas a estar. Que ahora quiero esto, que ahora quiero aquello. Y así. Así vas a estar. Que sí, que no, que sí. Y este, y ahora sí ya. Cualquier rato que, no más que. Yo creo que lo voy a hacer en vivo. ¿Les gustaría que fuera en vivo o un video? Díganme por favor. Miren. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Porque luego van a decir, ah, no, no lo enseñó. Miren, aquí quedó un. O este se lo voy a poner aquí. Miren. Yo creo que era una hojita. Y se, y se, y se, se salvó ahí. Ay, qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Miren. Y qué más, qué más, qué más. Aquí voy a poner este. No tiene orificio. Pero no lo necesita. Eso digo yo. Eso digo yo. Oh, un saludo para. Para el canal de Denes. Ah, se llama el jardín de Denes. Que él creo que está en Europa. No sé dónde está. Él siempre está bien activo. En mi canal. Saludos, Denes. Los invito a que se suscriban a su canal. Tiene plantas bien hermosas. Ah. Creo que sí se llama el jardín de Denes. Ah. Pero está bien, bien. Tiene plantas bien bonitas él. Él está empezando. Bueno, no está empezando. Pero sí. Sí le falta tiempo a él. Él me comentó que solamente tenía dos mil horas. Como saben. Tiene que tener cuatro mil horas para seguir manejando su canal. Los invito a que lo apoyen. Los que gusten. Vayan y vean sus. Sus videos. Que están muy interesantes. Tiene mucha variedad de plantas. Y siempre está bien activo. Apoyando. Apoyando a los demás canales. Que eso es lo importante. Que no solamente piensa en él. Piensa en los demás canales. Bueno, este nuestro lo voy a dejar. Para otra que tengo por aquí. Aquí tengo otra. Va a hacer el par. Y si él siempre está bien activo. Apoyando a. A varias compañeras de aquí del. De la comunidad del YouTube. Y por qué no. Pues apoyarlo. También. Si él te apoya. Por qué tú no apoyar. Habemos varios canales. Que estamos empezando. Y gracias a Dios. Hay personas tan buenas. Que pues nos apoyan. Como ven. A mí. Jessica. Siempre me ha apoyado. Y ve. Un saludo para ustedes amigas. Gracias. Por todo lo que han. A aportado a mi canal. Mis. A plantas. Que me han regalado. Estoy bien agradecida. Miren. Así quedaron. Estos me gustaron ayer. Están bonitos. Ahorita los voy a limpiar. Miren mis manos. Ya como quedaron. Y. Y también. Esta crucecita. Me la regalaron. Miren. Este fue un regalo. Un regalo sorpresa. Que no me lo inspiraba. A. Mi vecina. Me regaló. Una. Una. Bolsa. Y ahí adentro. Venía esta. Y pues. Estoy bien contenta. Imagínense. Gracias. También a mi vecina. Siempre he estado con. Conmigo. En las buenas. Y en las malas. Y si. Miren. Aquí quedaron los. Los que trasplantamos hoy. Espero y que les haya gustado. Este video. Que Dios me los bendiga. A todos. Y gracias por apoyar mi canal. Gracias por seguir aquí. Espero y no se aburran. De tanto video. Dijo una. Que estaban bien mal grabados. Les recuerdo. Que yo no soy ninguna experta. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Todo lo que hago aquí. Lo estoy aprendiendo. Y. Y. Gracias por. Tenerme paciencia. En verdad. Es un poco. Complicado. Aprender de todo. Aprender a las plantas. Aprender el. En el canal. Pero gracias a todos los que. Han. Han. Tenido paciencia. A mí. A mi persona. Dios. Que me los bendiga a todos. Gracias a todos los que desde el principio. Me han apoyado. Mil gracias. Mil gracias a las chicas. Que vinieron ayer. A Norma. Por esta preciosura. Que no tenía ninguna. A Elsie. También. Por pasar tiempo conmigo. Es bien valioso que. Yo les agradezco. Aparte de lo material. Que dediquen tiempo a mí. A mi canal. En serio. Pueden dejar. Dejan de hacer una cosa. Por dedicarme a tiempo a mí. Dios mío. Quizás es lo que me tiene un poco triste. Pero gracias. Gracias. En serio. Se los agradezco con todo el corazón. Y espero. Que se suscriban a mi canal. Si no lo han hecho. Que le den like. Que vean los comerciales. Y que lo compartan. Adiós.